¿Qué tal amigos? Nosotros somos Simple Crisis. Estamos disfrutando el festival Broken Fire y un saludo para Migrant Press. ¡Gracias! ¡Gracias! Y apoyemos la escena, caigamos a los toques, parchemos que hay mucha banda Chimba por escuchar y que energía gracias por el espacio hoy brutal. ¡Qué Chimba Bogotá! Siempre, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todas y todos, nosotros somos Resplandor, un saludo muy especial a la organización de el broken fire fest y un saludo aún más especial para Migrant Press por este espacio a incendiar las calles. Buenas noches, ¿ cómo han estado ustedes? Estoy hablando por Migrant Press, quiero enviarlas un saludo a todos ustedes, la juventud que es toda muy bella, muy hermosa y chévere, chévere, que se comporten bien, nada de vicios, nada de marihuana, nada de maldad, nada de cosas así, chévere, para todos ustedes, felicitaciones a toda la juventud sana de este país, gracias, muy amable.